Un grupo de aproximadamente 40 taxistas generó caos vial en Cuernavaca por estar en desacuerdo con la implementación del gafete operador, el cual la Secretaria de Movilidad y Transporte señaló que es una medida de seguridad obligatoria que protege a los usuarios del transporte público. Este grupo de taxistas creían que se estaban sancionando por el gafete y que tenía un costo de 2.000 pesos, lo cual es falso. Se habló con ellos y con otros integrantes de otras organizaciones y se les dijo que el gafete se tenía que acreditar y también los diferentes exámenes que se les pide, ya que es algo que está pidiendo la ciudadanía donde van a poder ver el nombre de la persona que te está llevando a tu destino, explicó Eduardo Galás Chacón, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. La gran mayoría de estos taxistas que se oponen corresponden a la agrupación de taxis Mercado Seguro, los cuales pertenecen al mercado Adolfo López Mateos y un grupo de 7 vehículos pertenecientes al municipio de Temisco, que se desconoce su agrupación o sitios de taxis. Galás Chacón señaló que parte de los acuerdos que se tuvo entre los líderes transportistas se encuentra la disminución del costo para adquirir los gafetes, que será menor a los 600 pesos, y se les otorgarán 10.000 pruebas toxicológicas para que puedan acreditar parte de los exámenes correspondientes. Sin embargo, cuando concluyó esta reunión, diversos choferes se negaron a los acuerdos que había tenido la Secretaría de Movilidad y Transporte con sus líderes, y continuaron bloqueando la avenida Plan de Ayala y Morelo Sur por toda la tarde de ayer. Ante esto, Galás Chacón dijo que un grupo pequeño no estuvo de acuerdo con el acordado y quieren que se suspenda el uso total del gafete. Yo les expresé que la secretaría siempre ha trabajado con las puertas abiertas y que no hay necesidad de que perjudiquen a la sociedad con estos actos, ya que de lo contrario serán sancionados. Cabe señalar que el gafete operador, según la Secretaría de Movilidad y Transporte, se obtiene a partir de una capacitación impartida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y con la aprobación de exámenes, como es el toxicológico, médico y psicológico, más la carta de no antecedentes penales para asegurar que todos los operadores de taxi están en condiciones de manejar y de no poner en riesgo la vida de los usuarios. Pues en los últimos años, diversos asaltos e incluso desapariciones forzadas han sido a través de taxis que no estaban identificados.